AF Medios presenta Reporte de Noticias Los cuerpos de dos hombres presuntamente ejecutados fueron hallados la mañana de este viernes 7 de julio en una brecha poco transitada en Miramar, en el municipio de Manzanillo. Ambos cadáveres presentaban impactos de bala y además se encontraban maniatados. En otro hecho, en las primeras horas de este día, sujetos armados atacaron a los moradores de una finca en la calle Gladiole, Jardines de Santiago, con saldo de un hombre muerto de aproximadamente 28 años y una joven mujer lesionada de gravedad. Asimismo, a las cuatro horas, se reportó una bolsa de plástico color negra a un costado de la barda perimentral de la termoeléctrica en Campos. Cuando arribaron efectivos policíacos, confirmaron que se trataba de los restos de un cuerpo humano. José Abel Saucedo Romero, director de Prevención y Reinserción Social, señala que en los penales del Estado, Colima, Tecomán y Manzanillo, no ha ocurrido que un reo se quite la vida, pero el riesgo es latente por las circunstancias que enfrentan las personas acusadas de algún delito. Por eso, actualmente se atienden a 84 internos que presentan depresión y conductas suicidas. Refirió que tuvo conocimiento que en días pasados, en los separos del ayuntamiento de Tecomán, un hombre se quitó la vida. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Hamburgo, Alemania. Es la primera vez que ambos mandatarios se reúnen desde que Donald Trump asumió la presidencia de su país el 20 de enero. En una breve reunión con medios, Trump indicó sentirse bien de reunirse con su amigo Enrique Peña Nieto. Además, reiteró la intención de ambos mandatarios de iniciar las charlas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las personas que lleguen en taxi o caminando serán especialmente observadas por los sistemas de seguridad en los restaurantes para evitar que se trate de carteristas. Así lo informó Sergio Contreras Ochoa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Esta decisión se toma luego de que se hiciera público el robo ocurrido en un establecimiento de la zona norte de la ciudad de Colima, en el que un sujeto comensal extiende su brazo oculto bajo un abrigo para robar la cartera de quien estaba a su espalda. Ante la decisión de las empresas cementeras de incrementar el precio de su producto, los desarrolladores de vivienda buscarán abrir las puertas de la importación de este artículo a México. José Francisco Rivas Valencia, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria y Desarrollo y Promoción de la Vivienda, expone que solo en una ocasión se ha logrado la importación de cemento, por lo que buscarán regular esta posibilidad para que se bajen los precios y no repercutan las alzas en el costo de las viviendas. Magni Charters pondrá en marcha dos vuelos por semana a Manzanillo desde la Ciudad de México durante esta temporada de verano, confirmó el administrador del Aeropuerto Internacional Playa de Oro, Víctor García Bertín. El vuelo inaugural arribará este próximo domingo 9 de julio a las 17 horas. La frecuencia, una cada jueves y domingo, se establecerá durante julio y agosto, aunque dependiendo de la respuesta de la gente, la empresa operadora pudiera ampliarlas. Más de 60 casas resultaron afectadas por una inundación debido a una fuerte lluvia que se registró durante la madrugada de este viernes 7 de julio en la zona metropolitana de Guadalajara. Las colonias más afectadas fueron Ojo de Agua en Tlaquepaque, donde 40 fincas terminaron anegadas y 22 más en el municipio de Zapopan, como la colonia El Mante, Los Periodistas y Arenales Tapatíos. En Guadalajara hubo al menos una decena de carros inundados sobre el canal de San Ramón y Juan Pablo II. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.